Y nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión ya se encuentra en vivo y en directo con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien ha venido en vivo a nuestro estudio para conversarnos con nosotros y con ustedes lo que es la noticia del día, y son las detenciones de la investigación de PDVSA Cripto. Fiscal, bienvenido a 360. Muchas gracias, Boris, por la oportunidad para compartir con Taurenza esta importante pregunta, respuesta y, bueno, yo diría también debate, ¿no?, sobre un tema trascendente para la población venezolana, como es la lucha contra la corrupción. Un punto importante. El día de hoy creo que Venezuela tomó absolutamente por sorpresa lo que fue este anuncio de la investigación de PDVSA Cripto, que comenzó quizás con fuerza el año pasado, pero como usted comentaba en la rueda de prensa, luego hubo varios meses de investigación. Y se ha llegado a este anuncio con la detención de quien fue ministro de Petróleo de nuestro país, Tarek Laixami, y también del señor Serpa, que fue también presidente de Fonden, ministro de Finanzas, y tuvo unas posturas de, unas posiciones de poder bastante elevadas en nuestro país. Isamarlo. Isamarlo es empresario, o pseudoempresario en este caso, que formó parte de toda una estructura delincuencial de desvío, de blanqueo y de manejo ilícito del dinero de Venezuela en un momento en el cual la situación estaba muy apremiante, que era la etapa más fuerte, ¿no?, de lo que fue este bloqueo económico contra nuestro país. Fiscal, cuéntenos un poco sobre este caso. Número de detenidos, cómo se llega a esta conclusión, y sobre todo, el impacto que esto está teniendo. Bueno, sí, efectivamente, recuerdo algunas oportunidades en este programa. Tú llegaste a preguntarme, igual otros compañeros periodistas, sobre los avances de esa investigación, que si iba a haber nuevas detenciones, porque había siempre como la expectativa de qué iba a ocurrir, entre otros, con este sujeto, el Aysami. Y yo siempre fui muy pulcro, muy, vamos a decir, cauteloso, en no revelar o develar los avances investigativos, que tuvieron en algún momento avances, luego tropiezos. Y yo hoy lo dije claramente, porque tenemos cinco testigos, de los que ya hoy podemos confirmar, en esta primera fase, eran 53 detenidos, 54, ahora suman 57, con los tres nuevos detenidos, ¿no? Entonces, al menos cinco de esos 54 detenidos, llegaron a ser amenazados de muerte, en su integridad física. Si ellos revelaban o daban señales, elementos de convicción, que pudiesen llevarnos a este sujeto, al Aysami, y a Samar, ¿no?, entre otros. Entonces, era como altibajos que teníamos, hasta que efectivamente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Hace, yo diría, unas horas, se dio importantes revelaciones de estos cinco testigos, en los cuales podemos, como yo lo fui, incluso lo leí textualmente, pudiera alguna de las cosas referírtela acá, expresaron, vinculando de manera directa e inequívoca, la responsabilidad en la trama de corrupción de quien fue ese ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, el Aysami, en ese brutal desfalco, que tuvo una triangulación sumamente catastrófica y, yo diría, escabrosa a la vez, que era utilizar Asuna Crypt, el tema de las criptomonedas, utilizar todo lo que tenía que ver con el sistema financiero digital, incluso un banco digital a través de un empresario, para, desde la vía del caos financiero y económico, producir una implosión, yo diría un derrumbe, yo lo expliqué muy bien hoy, un derrumbe de la economía venezolana, que sumado, fíjate tú, sumado al tema de las sanciones, yo dije hoy que eso era como 100 bombas atómicas simultáneamente cayendo en un segundo, calcula tú si ese plan se hubiera ejecutado, por un lado tenemos 930 sanciones que nos ha impedido comercializar nuestros productos, la venta de petróleo, la exportación, incluso hasta para un repuesto, a veces, de vehículos, eso se sabe, la compra de una medicina de alimento, las sanciones han sido tan brutalmente catastróficas, violaciones masivas de derechos humanos, que han significado el caos que ya vivimos en una primera etapa. Ahora, súmale, Boris, un segundo, esto que te estoy narrando, si este plan se hubiera ejecutado de manera como lo tenían definido, yo calculo que esto empezó a tener frutos, este plan de esta gente, el caos del sistema financiero digital venezolano para volver leña la moneda venezolana y disparar el dólar paralelo. ¿Tú no te diste cuenta que eso empezó a ocurrir? Eso empezó a ocurrir. ¿Pero un plan de quién? De la ISAMI. ¿Solamente él? De la ISAMI directamente... Pero usted señaló Estados Unidos... No, claro, pero yo te digo, a nivel de persona, él y su mano derecha, vamos a decir, en el sistema bancario financiero, que fue en su primer momento, Samar López, también lo fue Simón Serpa, porque te explico, Amorín, Joana Amorín, era una ficha absoluta de la ISAMI, incrustada en el Ministerio de Finanzas, que a la vez le servía a quién? A Simón Serpa, en este plan del cual te estoy haciendo referencia. Entonces, cuando tú vas atando todos esos cabos, tú vas notando que era imposible que esto se hiciera sin la anuencia, sin el conocimiento de los Estados Unidos. De hecho, yo lo dije hoy en el programa, en la locución, ¿cómo se explica, Boris, que media hora antes de yo salir en mi locución, a través de los... de la cadena de medios que se dio al mediodía, media hora antes de yo salir, en Estados Unidos, concretamente en el eje Miami-Washington, sabían de la detención de la ISAMI. Obviamente, porque un entorno cercano a él y directo tenía la conexión, y eso yo lo dije. Ahora, el plan brutal era acabar con la economía y generar, ¿qué? Una crisis política infinitamente superior a nivel de lo que iba a ser la violencia callejera de lo que significó el 2014 y el 2017. Eso iba a ser peor. Ahora, eso se detuvo. Ese plan, vamos a hablar claro, se detuvo en una primera fase entre noviembre y diciembre del año 2022, cuando se empezaron a hacer unos cambios internos en PDVSA, Zuna Creek, etcétera, ¿no? Y su fase decisiva fue cuando se da el primer ciclo de la lucha contra la corrupción de PDVSA Cripto en marzo del año 2023. Es decir, hubo un corte, ¡pah! O sea, ese plan se detuvo y pso facto, pero obviamente la recuperación de la economía fue progresiva por el daño que esta gente causó y que pretendía imaginar esto en el año 2024. ¿Cómo hubiera amanecido el año 2024 en enero si esto hubiese continuado su curso? Hay un dicho judicial que dice que a confesión de parte releo de prueba y yo quisiera pedirle a mi equipo de producción que ponga el siguiente tweet o ex al aire porque va en sintonía con lo que usted estaba comentando fiscal, el tema de Estados Unidos y esto lo coloca Mayvor Petit dice Tarek El Aysami y Samar López Bello arrestados en Venezuela coincidencialmente al mismo día de la sentencia de Clay Barcalá ambos tienen cuentas con la justicia de Estados Unidos y los dos habían establecido comunicación con agentes de la justicia norteamericana ¿qué piensa usted de esta publicación? ¿puede tomarse como una confesión? Bueno, pero es que fíjate ya lo están diciendo sus propias fuentes que le trabajan de manera directa a todos esos organismos de inteligencia estadounidense porque sabemos que muchos de estos presuntos entre comillas comunicadores youtubers etcétera son nóminas son nóminas de la CIA y tienen un sueldo fijo para ello entonces es realmente para mí surrealista que entre ellos mismos se estén echando deo como dicen porque ya están diciendo ya estaban en contacto ya tenían esa coordinación con los Estados Unidos porque tú pregúntate lo siguiente ¿cómo se explica que Samar López estaba siendo procesado entre comillas enjuiciado en los Estados Unidos de América y le salvaron los casos al final? ¿le devolvieron los bienes? eso yo lo dije hoy en la rueda de prensa ¿por qué crees tú eso? y te pregunto ¿quién era Samar López? ¿quién es? la mano derecha a nivel de lo que era ser el operativo la persona operadora a nivel financiero de todo el plan de acabar con la economía de implosionar la moneda venezolana de disparar el dólar lo que llaman el dólar paralelo a la enésima potencia y para mí lo más terrible era buscar por esa vía un embrión de guerra civil en nuestro país ¿para qué? ¿qué crees tú para qué? una conspiración que se convirtía de financiera digital para implosionar el sistema económico y así acabar ¿con qué? con la democracia venezolana con el sistema político venezolano con el Estado de Justicia y Derecho venezolano y servirle ya en bandeja de plata al enemigo de todas las horas el poder nacional ¿qué es? ¿qué es que? Boris petróleo agua coltán fachadas a todas las las más importantes geopolíticamente hablando del mar Caribe o sea Venezuela está en un lugar privilegiado del planeta con las reservas de petróleo más grandes del mundo de agua de gas entonces si tú implosionas a dos bandas lo político y lo económico nos acaba de llegar esta toma por favor comenten a la fiscal esta toma no se había mostrado de la examina tenemos en el televisor allá por favor yo la yo la podemos ver el video de la momentos de la detención yo lo publiqué en mi red x antes twitter y lo puedes tú colocar en tu en tu programa también ya nos llegó la foto por lo menos pero está también está también el video del momento de la de la detención pero bueno mientras nos llega el video fiscal rápidamente con la detención de Tarek el Aysami y el señor Serpa y también este empresario Isamar finaliza ahí podemos ver las imágenes finaliza el caso de PDVSA Crypto o van a haber más detenciones mira cuando se me preguntaba en la primera fase si ya estaba cerrado el caso yo decía no y ahorita no van a haber más detenciones sigue en curso las investigaciones y pudieran haber más detenciones ya tenemos el video fiscal por favor comenten bueno yo creo que lo más importante dentro de lo que implica para ti para mí para todos los venezolanos los avances de esta investigación es que se está haciendo justicia duela de a quien le duela aquí no estamos hablando como ocurrió en la cuarta república el chino RKD dime tú en 40 años de la cuarta república que lucha contra la corrupción hubo el chino RKD aquí estamos hablando solo en la trama de PDVSA Crypto solo de 54 detenidos pero si nos vamos a las tramas anteriores que nosotros hemos avanzado en ella para sumar más de 30 a partir de agosto del 2017 a la fecha la suma de detenidos supera los 200 solo solo en el tema de la corrupción petrolera en lo personal usted no se siente reivindicado con lo que ocurrió el día de hoy porque con el caso de PDVSA Crypto ocurrió mucho o muy parecido de lo que ocurrió con el caso de Carlos Lanz que hubo una presión mediática muy fuerte en la que decía que el propio gobierno había matado a Carlos Lanz que era parte de una persecución que era un ajuste de cuentas dentro del gobierno y con el caso de la ISAMI también pasó lo mismo en las redes sociales se le atacaba mucho usted no se siente reivindicado con lo que pasó hoy si claro agradezco que me permita desarrollar esa línea de vamos a decir así de teoría y de práctica de teoría y de acción yo agregaría al caso Cancervero a mí siempre se me solicitaba a sus seguidores que qué pasó con el caso Cancervero que qué ocurrió con Cancervero tú abriste el caso Cancervero así directamente cuando era defensor del pueblo y ahora qué yo siempre decía el tiempo de la justicia es perfecto ¿por qué? porque lo más importante es que la justicia llegue y cuando llegue la gente esté convencida como un efecto ocurrido en estos tres casos de que se ha hecho lo correcto y de manera implacable objetiva independiente e imparcial tú sumaste el caso Carlos Lanz yo te sumé el caso Cancervero te lo explico rápidamente en el caso Carlos Lanz dos años estuvo su propia asesina Mayi Kumare y el entorno cercano y que presuntamente amigos de Carlos Lanz eran sus asesinos Glen Castellano Tito el ex sindicalista entre otros fueron a través de un llamado comité comité por la libertad de Carlos Lanz comité para que aparezca vivo Carlos Lanz fíjate tú su jefe era Mayi Kumare y ahí se pegó un gentío que le hizo coro a Mayi Kumare la asesina fueron escalando primero se lo llevó el Mossad Israelí después dieron no se lo llevó la CIA después dieron no está en Colombia fíjate tú y eso lo tuiteaban entonces incluso cada 15 días habían tuitazos donde colocaban en tendencia donde está Carlos Lanz este comité y los que lo apoyaban a un punto tal este de Boris que la gota que rebasa el vaso fue cuando casi dos años después de su desaparición que se convirtió en un asesinato y eso está ya comprobado comenzaron a decir que fue un ajuste de cuenta o fue el gobierno que mata imagínate tú a un señor que iba a complicar hace 80 años era un profesor ya jubilado cuya actividad política que estaba totalmente digamos parada se dedicaba a dar algunas clases telemáticas porque su propia condición física era extremadamente limitada ah pero Mayicumare aparecía en las plataformas digitales con entrevistas tuiteando y sus atláteres que le sirvieron de cómplice político en esta tarea vamos a revelar eso que en su momento fue terrible para qué para desviar la atención en quienes eran los verdaderos culpables quienes eran los que salían denunciando la desaparición Mayicumare y su entorno nosotros logramos reabrir el caso incluso colocamos una recompensa me acuerdo clarito de eso más o menos abril mayo del año de hace ya casi dos años y de repente salieron los elementos de convicción una persona que había sido criada por Mayicumare y Carlos Lanz de pronto desapareció de Aragua a días de haber sido él asesinado tú sabes dónde estaba Boris estaba en el Zulia casi que en la frontera con Colombia viviendo allá en la extrema miseria nosotros no la traímos señor explique usted por qué está viviendo ahora en el Zulia y no en Maracay ¿sabe lo que confesó? Mayicumare me echó de la casa me dijo que me fuera incluso me dijo te vas de Aragua eso era sospechoso ¿por qué? empezó a narrar yo le entrevisté a ella las peleas que tenían Mayicumare con Carlos Lanz incluso de tratarlo de manera violenta física y psicológicamente de la deslealtad que le tenía entre otros con Glenn Castellano buscamos a Glenn Castellano que era el amante de Mayicumare lo entrevisté férreamente durante toda una madrugada y le dije tienes la oportunidad de cooperar de delatar qué es lo que pasó aquí porque tú tienes tres expedientes de carácter policial y penal porque has pagado cárcel por atracador de banco por extorsionador por ladrón aparece vinculado al tren de Aragua explica qué fue lo que pasó aquí y al final en ese mismo transcurso de la madrugada mañana tarde de ese día volvimos a entrevistarlo y confesó todo como Mayicumare le pagó previamente a él seis mil dólares fíjate tú seis mil dólares para que él buscara dos sicarios para que estos sicarios participaran en toda la la actividad del hecho material de asesinarlo luego Tito el ex sindicalista troquista de Aragua era la persona que se lo iba a llevar a una presunta reunión fíjate tú que era toda una mafia ahí un grupo grande de hecho hay ocho condenados y en el caso de PDVSA pero te das cuenta pero te das cuenta entonces qué significa Boris qué significa porque tengo que tener de referente ese caso nunca la investigación dejó de hacerse en ese caso y se llegó a la verdad si me permite en el caso el caso de de Cancelero fue mucho más difícil mucho mucho más y mucho más años también ¿sabes por qué fue más difícil? porque oficialmente el Ministerio Público de la época ¿verdad? con la profe de la justicia a la cabeza la innombrable literalmente imputó a Cancelero como el homicida de Carlos Molnar ¿por qué? porque se los fiscales que ya nombró se vendieron al igual que los seis CPC de Aragua para cambiar la escena del crimen en vez de de decir oye mira que hubo un doble asesinato no un homicidio suicidio Cancelero mató porque le dio un ataque psicosis mata a Carlos Molnar y se suicida ahora bien cuando a mí me buscan los familiares porque es importante esto recordarlo brevemente cuando me buscan los familiares en marzo del año 2015 me decían mira no era esquizofrénico no era psicótico por ahí un detalle como dicen que él partió unos vidrios cuando sacaron las romanillas de la ventanilla y tú veías a Guillermo Méstica en las declaraciones y en la escrita de Natalia diciendo que después que mata a Carlos Molnar se lanzó y rompió unos vidrios y se lanzó el vacío no había tales vidrios estaba totalmente un boquete ahí abierto y luego bueno mira me impidieron seguir investigando como defensor del pueblo impidieron las exhumaciones tú sabes lo que es impedir unas exhumaciones sabes por qué porque nosotros decíamos en la rueda de prensa de la época marzo-abril 2015 porque si Can Cerbero cae de este lado tenía la mitad de la cara sin dientes le faltaba un ojo y el cráneo fracturado era porque previamente lo habían golpeado y lo lanzaron queríamos hacer entonces la exhumación nos la impidieron ahora yo te pongo esta si me permite este referente porque cuando decidimos reabrir el caso no había prescrito no prescribe ocho años y medio después que descubrimos con la exhumación con tener el expediente en la mano uno que Can Cerbero había sido apuñaleado en el costado izquierdo y era imposible que se suicidara como una persona apuñaleada va a ir a una ventana y suicidarse bueno y por ahí ya tuviste luego las experticias forense 154 experticias forense más de 100 medios de prueba y las relaciones de Guillermo Améstica y Natalia Améstica que las difundimos el 26 de diciembre del año 2003 2023 aquí ocurrió algo un año después de iniciada la investigación más no culminada yo nunca dije está cerrada la investigación cuando tú me preguntaste Valencia en tu programa y corresponsales extranjeros me preguntaban yo decía no no ha sido no ha culminado la investigación vendrán nuevas detenciones le digo no se descartan nuevas detenciones y es lo que hoy hemos logrado porque fíjate ¿cómo se logran? parecido a lo que hubo con Carlos Lanz parecido a lo que hubo con Can Cerbero ¿por la vía de qué? de las delaciones cinco testigos cooperaron yo tomé nota de lo más relevante de esos cinco testigos y las comuniqué en la rueda de prensa paso a paso ahora ¿cuándo logramos eso? Boris lo logramos hace apenas unas horas ¿por qué no se logró antes? las personas no lo dijeron porque estaban siendo amenazadas sus familias y ellos en su integridad física ¿por quién? ¿por quién crees tú? por el propio el AISAMI y su grupo entonces ellos se negaban a cooperar o les daba terror cooperar hasta que por fin dijeron bueno mira vamos a decir la verdad y allí fue donde salió los elementos los elementos de convicción para poder ahora aparte de tenerlo imputarlo pues bien la trama de corrupción de PDVSA es el tema del día de hoy el programa 360 en vivo y en directo con el fiscal general de la república Tarek William Saab a esta hora tenemos en vivo la señal de Isabel Márquez en la plaza Bolívar de Caracas Isabel la pregunta es simple ¿qué dice la gente en la calle con lo que ha sido esta noticia del día de hoy en Venezuela? Sí Boris gracias por el contacto así es bueno luego de que se diera a conocer la confirmación de la captura del ex ministro de petróleo Tarek El Aysami por parte del fiscal general de la república nosotros quisimos venir a la calle de una vez a preguntarle a los venezolanos su opinión con respecto a este caso es lo que nos dieron a las cámaras de 360 escuchemos excelente muy bien se tardaron un poco pero el tiempo de Dios es perfecto si estoy de acuerdo si estafó a la nación tiene que pagar bueno estoy feliz porque por fin recibimos una extraordinaria noticia que debió haber sido capturado desde el primer momento porque hay que ver el desfalco que le ha causado a la nación que ha ido en detrimento a toda la población venezolana hospitales escuelas salarios todo tiene que hacerse justicia justicia de la justicia de verdad no a favor de uno a favor del otro lo que a mí me importe sino que se haga justicia porque es al pueblo al que se le está creando los problemas que son los que están pagando todas las consecuencias mientras otros disfrutan del beneficio o de cosas pero hay que hay que darle pues si es así es cierta la información que se le castigue como debe ser nosotros como venezolanos fuimos perjudicados porque está robando a la nación está robando al pueblo ¿verdad? y se está demostrando que la justicia de Venezuela si existe y que se hace valer sea quien sea si somos de la revolución no de la revolución y estamos atropellando al pueblo vamos a pagar igualito Boris ya pudieron escuchar la opinión de los venezolanos ellos también como todos están esperando esta decisión hoy pues parte de los venezolanos celebran la captura de Tarek el Aysami y por supuesto esta noticia que nos dio el Fiscal General de la República en horas de la mañana a nuestra compañera Isabel Márquez en vivo y en directo desde la Plaza Bolívar de Caracas y si está sintonizando venezolana de televisión a esta hora les recordamos que tenemos en vivo y en directo al Fiscal Tarek William Saab Fiscal el año pasado la Asamblea Nacional aprobó una ley ley de extinción de dominios ¿cómo va a ser el proceso para recuperar los bienes materiales o financieros que este grupo delincuencial manejaba? eso está en curso hemos visto como se han incautado sobre todo bienes muebles e inmuebles particularmente en el área metropolitana de Caracas ha habido un avance cada día más yo diría progresivo y secuencial y no me cabe la menor duda que a partir de estas detenciones vamos a tener nuevos elementos nuevos hallazgos puesto que lo importante del proceso penal es ese que mientras tú avanzas en una investigación tú vas recabando más elementos de convicción hasta llegar a lo que pudiéramos decir el cierre definitivo del caso el cierre definitivo de este caso todavía no podemos anunciarlo estamos en una segunda fase que va a arrojar sin duda recuperación de bienes elementos de convicción que pudieran arrojarnos a otros detenidos a otras personas pero fíjate ve lo importante que implica la cooperación con la justicia para los que no creen los incrédulos de todas las horas decía yo los que me etiquetaban y me decían eso era diariamente son de burla porque pareciera que incluso esos bots los había comprado el AISAM suponte tú sobre cualquier tema maltrato animal femicidio lucha contra la corrupción contra las violaciones de derechos humanos que nosotros informamos abajo eran cuatro, cinco, nueve, siete bots y dónde está el AISAM y qué pasó con el AISAM y dónde están los millones de dólares y qué para acá y lo que tú colocases bueno yo he dicho hoy todos estos llamados bots o vamos a decir plataformas mediáticas que se dedicaban a ese trabajo están modo meterse la lengua donde mejor le quepa fiscal tenemos en la calle un equipo de 360 y le envían la pregunta de la población general qué pregunta le tiene la población que sintoniza 360 o que pasa por la Plaza Bolívar de Caracas al invitado que tenemos ahorita en vivo al fiscal Tare Willansad fiscal quiero que escuche esta pregunta y su respuesta por favor buenas tardes señor fiscal nos gustaría saber cuál sería la condena para Tare el AISAM fiscal bueno fíjese que tenemos una pluralidad de delitos cuando se habla de pluralidad de delitos es porque no es uno no es dos es una multiplicidad yo te lo voy a mencionar traición a la patria apropiación o distracción del patrimonio público alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias legitimación de capitales y asociación obviamente esta multiplicidad de delitos esta pluralidad de delitos nos da un pronóstico de máxima pena ahora bien fiscal tenemos otra pregunta que ha grabado nuestro equipo de producción para el fiscal general Tarek William Saab a propósito del caso de PDVSA Cripto que se ha convertido en la noticia del día de hoy y me atrevería a afirmar que quizás es una de las noticias más importantes del año 2024 que pregunta la gente en 360 al jefe del ministerio público vamos a escucharlo fiscal saludo fiscal me gustaría saber en qué otro caso aparte del ISAM están trabajando en el ministerio público bueno imagínese nosotros tenemos activas ¿por qué la sonrisa? no porque imagínate cuántos casos más estamos trabajando en tiempo real nosotros tenemos sedes unidades de atención a la víctima en todo el territorio nacional en todo el territorio nacional aparte de los despachos fiscales que yo llamo de calle el ministerio público Vato Comunidad fijo una vez a la semana en las plazas Bolívar de simultáneamente en los tres en uno en un municipio de cada estado del país simultáneamente en todos los estados de Venezuela que van recorriendo se te pones a ver semana a semana mes a mes todos los municipios de todos los estados del país ¿para qué? para que la persona entregue su denuncia que son muchos casos nuevos que no han ido a denunciar al MP y que tuvieron la oportunidad de anunciarlo ahí otros de agilización de proceso que según ellos pudieran tener un retardo procesal o en su defecto orientaciones jurídicas casos que no revistan un carácter penal pero que necesitan una asesoría jurídica todo esto de manera gratuita otro plan nuestro es el ministerio público recibe tu denuncia en la parroquia atiende tu denuncia en la parroquia ¿sabes lo que significa? ¿verdad? que tomamos una parroquia de algún de un estado o del área metropolitana de Caracas y recorremos centros de detención mercados populares escuelas centros de salud estacionamientos alrededores de centros comerciales y vamos fíjate tú de manera itinerante en grupos divididos muchas veces son 100 al mismo al mismo tiempo hasta llegar al punto culminante que es una plaza vamos recabando las denuncias este Boris eso es algo jamás visto yo diría en el mundo ¿no? se llama el ministerio público atiende tu denuncia a la parroquia así que son millares de casos todos muy importantes desde la falta a los delitos menos graves a los delitos más graves para hacer justicia bueno y si revisamos las redes sociales ahorita en ex el AISAMI está de primer lugar en las tendencias en redes sociales de la mañana 50 mil posts lleva en este momento imagínate la gente me está diciendo en instagram que si solamente las preguntas al fiscal son grabadas no si usted me está sintonizando ahorita puede meterse en mi cuenta de instagram que la tenemos aquí abajo arroba boriscastellano1 ya lo van a ver por ahí y me pueden escribir tengo la cuenta abierta y le puedo hacer sus preguntas en vivo al fiscal arroba boriscastellano1 le repito nuevamente arroba boriscastellano1 si usted quiere hacer su pregunta en vivo y en directo al fiscal general de la república mientras nos llegan sus preguntas ustedes que nos están sintonizando vamos con más preguntas de la gente grabada en la calle para el fiscal Tarek William Saab escuchemos la siguiente voy a saber señor fiscal cuál fue el trabajo para lograr la captura de Tarek el examen cómo fue el trabajo el trabajo lo he ido desarrollando en el transcurso del programa y te lo voy a resumir de manera muy concreta no dejar de investigar no dejar el caso dormir entrevistar periódicamente y progresivamente a cada uno de los 54 detenidos fíjate lo que significa varias veces la misma persona a las sí a las 54 progresivamente hasta lograr lo que logramos la cooperación la velación de al menos cinco de esos 54 detenidos que nos revelaron lo que yo expliqué hoy si me permite yo pudiera darte una un modo operante de lo que nos dio uno de los testigos si me permite muy breve uno de los testigos protegidos explica que se hizo empresario de confianza de la ISAMI en virtud de su amistad con el ciudadano Jesús Méndez procesado quien además lo relacionó con Ucbel Roa diputado y Pedro Maldonado presidente de la CBG este testigo explicó que tanto mentes como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas de PDVSA y CBG imagínate el uso de empresarios para delinquir estos pagos se destinaban a trabajo en casas de la ISAMI a las campañas de Roa para diputado o para aspirar a una gobernación y en el caso de Maldonado para pago de una supuesta nómina especial que llegaron solo a la nómina especial a ser casi de 3 millones de dólares lo que incluye a Yoseli Ramírez uno de los más peligrosos con su cara de yo no fui era presidente de Zunacri mano derecha de la ISAMI y a Antonio Pérez Suárez él explicó que las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración ¿ves lo que yo te dije ahorita? en la economía del país ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras que convertían a criptoactivos para movilizar ese dinero digital en plataformas como Kraken Crypto Exchange lo que lo hacía indetectable para los organismos supervisores con esta estructura evadieron todas las normativas financieras del Banco Central de Venezuela trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando graves daños al Estado venezolano bueno terrible aquí están elementos de convicción sumamente importantes que te hablan de un móvil el uso del sistema financiero digital el uso de la tercerización a empresas que tú previamente extorsionaba con el cobro de comisiones incluso el uso de diversas monedas extranjeras para sobrevalorarlas e implosionar la moneda nacional y disparar el dólar paralelo ¿cuándo va a ser el acto de imputación? en las próximas horas yo lo estaré informando nos escribe esta obra Solano BN Cacao nos escribe lo siguiente gracias por santanizarnos buenas noches señor fiscal no deberían imputar cargos de lesa humanidad a Tarek el Aysami debido a que mucha gente murió en medio del acoso al pueblo venezolano robar en tiempos de crisis inducida no tiene perdón de Dios ¿qué piensa usted de eso? bueno obviamente todas estas personas yo lo dije actuaban en un plan combinado sin duda con los Estados Unidos ahora tú me preguntarás ¿por qué? porque es que se ve clarito si tú lanzas 930 sanciones medias coercitivas unilaterales y de manera paralela tienes este plan de desde adentro ametrallar de manera sistemática y amansalva el sistema financiero venezolano la economía venezolana con una de las conspiraciones económicas más brutales si tú unes esos dos planes simultáneos ¿qué logras finalmente? la destrucción del país el inicio de una guerra civil el caos la la traición pero en cantidad industrial estas son traidores a la patria sin duda estas son personas por eso le estamos imputando o le vamos a precalificar el delito de traición a la patria porque son traidores a la patria en un momento como ese hacer esto ahora fue detectado el plan fue detectado y comenzaron a hacerse vamos a decir así acciones quirúrgicas sumamente importantes en yo te voy a poner fecha noviembre diciembre del año 2022 siguieron en enero del 2023 en febrero del 2023 hasta que en marzo del año 2023 arrancó ya el proceso de detenciones y judicialización de la primera fase de PDVSA Cripto por eso yo he dicho esta es una segunda fase pudiera venir una tercera fase bueno eso lo dirá la investigación en curso en esta segunda fase donde estos sujetos van a tener que hablar van a tener que hablar y van a tener que acogerse a lo que en el sistema procesal venezolano se permite como garantía judicial para llegar a a la definitiva yo diría eh desmantelamiento de todo resquicio que pueda tener esta mafia nos vamos en vivo a esta hora a la plaza Bolívar de Caracas con si la tenemos Lorena Arismendi si ya la tenemos en pantalla Lorena Arismendi en vivo con las reacciones a propósito de la trama de corrupción PDVSA Cripto y los anuncios hechos por el fiscal general de la república Lorena te estamos viendo y te escuchamos gracias Boris saludos para ti saludos para el fiscal general de la república que se encuentra en el estudio de 360 así es nosotros continuamos llevando reacciones a ustedes ante lo que han sido pues estos anuncios hemos emitido por el fiscal más temprano de la aprehensión del ex ministro de petróleo Tarek El Aysami y nos acompaña precisamente Carlos Martínez diputado ante la asamblea nacional y además secretario de organización nacional del PPT y nosotros nos gustaría saber en su posición además como representante de este partido tan importante del país sobre estos anuncios que han realizado pues el ministerio público de la detención de Tarek El Aysami el PPT resparda contundentemente los anuncios y los resultados expresados en el día de hoy en rueda de prensa nacional por el fiscal general de la república de venido de la solicitud que el año pasado hiciera el plan de operaciones especiales contra la corrupción por parte del camarada presidente Nicolás Maduro Moro que no es más que ir contra la corrupción en Venezuela es lo que el PPT ha venido predicando por la ética la transparencia y contra la corrupción y la la moral republicana y por supuesto la corresponsabilidad que tenemos todos los venezolanos sin excepción de aquí en adelante nosotros hacemos un llamado a todas las instituciones públicas privadas y sociales y por supuesto a todos los legisladores municipales regionales y nacionales para que se metan en esta campaña que se han prendido a esta onda por depurar las instituciones del estado por mayor transparencia y que el pueblo lo convocamos para que se sume se junte al presidente de la república en el llamado que ha hecho desde el año pasado en esta gran trama que lamentablemente junto a las medidas coercitivas generó mucho daño a la población venezolana y a partir de aquí en adelante con las expresiones del plan de las siete esteras transformaciones que implica por supuesto ir a la construcción y a la transparencia de un nuevo país por el socialismo ético productivo seguro y soberano señor carles martínez usted además es diputado ante la asamblea nacional y nos gustaría saber también su visión desde este espacio ya usted lo decía el presidente de la república ha llamado a depurar las filas caiga quien caiga lo dijo en su propia voz como se viene trabajando desde la asamblea nacional usted como diputado para precisamente combatir este tema tan latente y que ha hecho tanto daño al país como lo es la corrupción bueno el PPT siempre ha estado predicando el tema del control de gestión y el seguimiento seguimos en vivo y en directo tuvimos un problema con la señal en vivo desde la plaza Bolívar pero vámonos a las redes sociales porque quiero mostrar algo muy significativo y es la cuenta las cuentas de ex a esta hora y estamos viendo vamos a subir por favor la pantalla un poquito podrían subir la pantalla creo que tiene que quitar el guismo también 50 mil 400 post es la tendencia ahorita con el caso de Tarela Isami en ex es importante destacar que esto ocurrió en apenas 7 horas y está en primer lugar en tendencia nacional ya regresamos nuevamente a la plaza Bolívar tenemos a Lorena vámonos con Lorena otra vez a la plaza Bolívar Lorena si me copias te escuchamos te escucho Boris 7 16 minutos recordamos a toda nuestra audiencia que estamos totalmente en vivo desde la plaza Bolívar de Caracas nos acompaña el señor Carlos Martínez y retomando un poco la pregunta que le hacía anteriormente diputado ante la asamblea nacional y además representante del PPT ¿cuáles son esas acciones concretas que se vienen tomando desde este partido para combatir y ayudar además al presidente Nicolás Maduro al tema de la corrupción? él decía que era un trabajo en equipo que debíamos ayudar todos a colaborar para combatir este daño tan grande que le han hecho al país como es el tema de la corrupción caiga quien caiga sí, es una prédica en la asamblea nacional por parte de Patria para Todos y que en este momento por supuesto necesitamos profundizar ante el país porque no es solo ese tema hay muchas cosas que en este momento nosotros debemos supervisar sobre todo con el tema eléctrico nacional que sabemos que hay sectores que han ido de la mano en ese plan de lecha mecha lenta para de alguna manera ir contra el proceso revolucionario y por supuesto también debemos ir la supervisión indistintamente de las fallas que se han podido cometer en el sistema para nosotros también seguir adelante porque sigue habiendo intereses oscuros en estos espacios y por supuesto y en todos los espacios de la vida institucional a nivel nacional del cual nosotros vamos a ir de las manos y tratar de agregar todos nuestros activos políticos aguas abajo de los municipios de las regiones para construir y darle un espaldarazo al presidente y al fiscal general de la república que ha demostrado en contraposición de lo que fue la gestión de la ex fiscal de la república Luis Ortega Díaz a quien le dimos muchas veces el tema de la denuncia contra Donald Today y no hizo nada aquí el fiscal ha demostrado que ha ido acuciosamente a las investigaciones y ha ido demostrando paulatinamente sistemáticamente y por supuesto en el momento que corresponde dar los anuncios porque no puede ser irresponsable hacer un llamado como quiere mucha gente en el país y por supuesto en este sentido lo ha hecho de esa de la mejor manera Carlos Martínez diputado ante la asamblea nacional y representante además del partido patria para todos lo tuvimos totalmente en vivo y en directo para 360 hablando sobre lo que ha sido noticia el día de hoy es precisamente la detención del ex ministro de petróleo de Venezuela Tarek Elay Sami para todos ustedes entre 60 me despido excelente trabajo gracias a Lorena Arizmendi nos están escribiendo muchísimo ahorita en las redes sociales vamos a leérselo rápidamente fiscal aprovechando que estamos en vivo dice el señor Carlos de Leán Marcano al fiscal no le deberían preguntarle tanto sobre el caso solo hay que felicitarlo por hacer un trabajo digno y honesto si queremos un mejor país debemos ser mejores venezolanos también escribe Clemente Vilera hola Clemente como estas felicidades Boris tremendo programa viene ahora también Liz Roja que pregunta lo siguiente buenas noches fiscal en que parte de Venezuela fue detenido Tarek Elay Sami en la ciudad de Caracas ambos yo diría los tres pues Samar López Simón Serpa y Elay Sami en la ciudad de Caracas pregunta a esta hora Arelis Castellanos Mosquera saludos Arelis buenas noches fiscal una vez que se recupere el dinero incautado y el dinero que corresponde hacer con él mira todo esto tiene ya una fase de seguridad de estado lo he dicho esta es una trama de seguridad de estado porque todo lo que involucre al tema de corrupción y más la corrupción que busca implosionar la economía y vincule al tema petrolero es tema de seguridad de estado por lo tanto ya todo tiene una planificación de hecho hay una ley no sé si están enterados estoy seguro que sí la ley de extinción de dominio en base a esa ley hay un organismo hay una institución vinculada a la vicepresidencia de la república que está haciendo todo lo conducente para que esos bienes incautados y recuperados por el estado venezolano sean como bien se ha dicho en varias oportunidades devueltos no solo a la nación sino también en lo que implica su valor económico porque al ser ya incautado y pasar a manos del estado tú puedes hacer de esos bienes lo más importante para recuperar la economía y entonces eso es muy pero muy yo diría valedero porque no solamente la justicia como la estamos viendo ahora con la detención de estos sujetos sino ir ubicando esos bienes ir ubicando esas cuentas para que efectivamente haya un alcance más allá de lo que hoy estamos viendo que sinceramente veo por lo que tú vas narrando allí en tus redes y por lo que empecé a observar al mediodía ha tenido el apoyo unánime del pueblo de Venezuela de la nación venezolana por eso yo digo y yo repregunto y pregunto ¿qué van a hacer con ese poco de millones de dólares que gastaron en esa campaña de que ¿dónde está la ISAMI? ¿y qué pasó con el AISAMI? no que el AISAMI se fue para el Medio Oriente no que vive en una isla decían no que está en Dubái en una mansión de siete pisos todo eso lo decían que ni siquiera habían detenidos acá que ninguno estaba preso pues bien señores en la primera y segunda fase 54 detenidos en la primera fase por ahora tres detenidos en la segunda fase entre ellos quien en su momento fuera ministro de petróleo el presidente de PDVSA el AISAMI y Simón Serpa que actuaba en comandita con él a través de de su viceministra de finanza en el caso de Simón Serpa fíjate dos ex ministros detenidos y el empresario de maletín que le hacía coro a ambos para la legitimación de capitales yo dije yo dije algo interesante lo volví a repetir hoy no solo es una corrupción de carácter financiera que ya de por sí son mentes podridas de alma de todo sino también fíjate tú paralelo a ello tenían una red de prostitución el uso de jóvenes el uso de muchachas casi todas del interior del país que captaban según su aspecto físico y su cualidad para hacer prepagos Estela Isami tenía paralelo a su red de mafia de corrupción una red de prostitución sin duda su principal lavadora y legitimadora ¿dónde crees tú antes de nosotros dar la rueda de prensa en marzo y anunciar los detenidos con nombre etcétera? se escapó ¿y dónde está? en Estados Unidos de América Elizabeth Yepes conocido en los bajos fondos de la prostitución como Ellie James tiene orden de aprehensión señorita venga y póngase la orden de la justicia y explique como por ejemplo el Isami le regalaba casas a usted de un millón de dos millones de dólares camionetas supuestamente hasta tiene una empresa naviera entonces fíjate hay también otras detenidas que han hablado mujeres de esta red ¿no? entonces es lo más nauseabundo y yo lo dije en su momento y lo volví a repetir hoy ellos tienen como una obsesión en copiar las maneras y la forma de los carteles del narcotráfico al estilo de las narcoseries no sé no sé si te has dado cuenta casas de lujo aviones yates prostitutas jóvenes para esa red de prostitución para comprar conciencia de los pobres diablos que se atreven a asociarse a una prepago pero bueno pero lo hacían y lograban cierto éxito porque a través de esa red de prostitución legitimaban capitales lavaban dinero entonces es un alerta es un alerta porque siempre es bueno aprovechar estos momentos para generar conciencia nada mejor que trabajar nada mejor que estudiar nada mejor que emprender pero esto de la sugar baby no mira este el Aishami es el sugar daddy de aquí de Venezuela entonces se pegaban 50 100 tenían su manager sus coach para captar este tipo de de personas de mujeres lamentablemente y hacer también este otro delito ¿ves? porque es un delito terrible al tú utilizar ¿verdad? jovencita para delinquir con la fachada te repito de que eran entre comillas empoderadas y empresarias no eran legitimadoras de capitales lavadoras de dinero que usaban ellos incluso mira mira esto delicado para infiltrárselos Boris para infiltrárselo a personas y a partir de allí imagínate tú venía la extorsión el chantaje y para ustedes contar así que lo que hemos desmantelado es algo incalculable en su valor en su justicia totalmente terrenal porque véanse en el espejo señores de estos 57 detenidos de estos burdos delincuentes de PDV sacripto CBG véanse en ese espejo no hay crimen perfecto las investigaciones en esta gestión del ministerio público no cesan lo que pasa es que a mí me decían mira pero ¿y cuándo? ¿qué pasó aquí? yo le digo yo no me voy a autotudiar sobre este tema porque te preguntan oye pero ¿qué pasó con fulano? ¿y fulano para cuándo? bueno todo tiene su momento el momento llegó tú sabes lo que es en un año lograr esto cuando hay casos en Perú en Ecuador en Colombia en Estados Unidos en Europa que duermen el sueño de los justos durante 100 años por ejemplo ¿quién mató a Kennedy? ¿quién mató a Kennedy? ¿tú crees que fue este loquito? ¿quién mató a a John Lennon? ¿tú crees que fue este loquito que pusieron? no, no allá hay todo un andamiaje ¿quién mató a Tupac Chacur? para hablarte de tres casos de asesinato uno tiene casi 60 años otro 30 otro 30 y pico también agarran a un loco o un latero y dicen no, este fue el que mató no señores son casos que nunca por lo menos yo creo que en un siglo vamos a saber quiénes fueron a no, en Venezuela no nos vamos a esperar 100 años aquí hemos logrado cosas relevantes importantes en casos que querían convertirlos en cangrejos fiscal ¿qué le pregunta a la gente en la calle? tenemos el video vamos a ponerlo buenas tardes fiscal yo estudio ciencias políticas y me gustaría saber el por qué pasó un tanto tiempo en la detención de Tarek el exam creo que ya se lo respondió ¿no? sí, yo lo expliqué no se perdió tanto tiempo de hecho lo acabo de decir sí, exacto a Kennedy lo matan a principios de los años 60 ¿quién lo mató? hay toda una mafia del establishment estadounidense hay todo un andamiaje de lo que fue la guerra fría de lo que fue acabar con lo que iba a ser un momento de distensión de lo que en ese momento era la bipolaridad para convertirla en unipolaridad y Kennedy era una piedra en el zapato no se sabe quién mató a Kennedy ya han pasado ¿cuántos años? 60 años me está escribiendo vuelvo y te repito y los otros casos que mencioné por lo tanto he respondido señorita si usted ve el programa a través de YouTube podrá ver están diciendo eso casualmente que deberían poner este programa que deberían colocarlo en YouTube y ponerlo en cadena nacional lo está escribiendo Marielena Flores eso lo deciden los gerentes del canal pero bueno hay muchísimas preguntas también nos está preguntando lo siguiente ¿qué medidas de protección se están tomando para aquellos testigos que están aportando las pruebas contra Tarek y la ISAMI ya que ellos señalaron que sus vidas y de su familia corrían riesgo todas las medidas son ya testigos protegidos ¿qué significa eso? la gente que no sabe bueno que el Estado venezolano le está brindando protección a sus familiares y entendemos que esto es una lucha que compromete el avance investigativo en tiempo real y por ello este severo y duro golpe sin lugar a dudas nos va a abrir con puertas para que la línea de investigación que se inició en marzo del año 2023 continúe porque fíjate una de las cosas más interesantes de uno de los testigos fue revelar como ellos para cualquier cosa que hacían las comisiones eran del 15 al 30% desde buque de crudo hasta construcción de casas hasta compra de inmuebles y que aparece nuevamente Jocely Ramírez este es otro testigo convocaba permanentemente a su despacho este testigo donde tenía cajas y cajas de dinero en efectivo que mostraba de manera presuntuosa se negaba a darle algún recibo a esta persona o contrato porque decía que esos fondos correspondían a partidas secretas y que solamente el Aysame y él es decir Jocely Ramírez manejaban impresionante ¿no? describe que Ramírez le pidió que le consiguiera una casa para una novia de la Aysame por la cual este testigo pagó casi 5 millones de dólares de la misma forma antes de Crita todas estas casas están siendo incautadas ¿todas esas casas están aquí en Venezuela? están siendo incautadas sí porque no las han ido ubicando ¿leí a extinción de dominio? una a una por supuesto sin lugar a duda incluso Jocely le pidió que le prestara un penthouse que pertenecía a la empresa de este testigo ubicada en Campo Alegre porque acá él acababa de tener un hijo y que después de un tiempo le dijo se la iba a quedar como comisión por los contratos asignados es decir se la robó pues literalmente mira y así fueron ellos sumando sumando acciones que tenían como otras cosas tener trámites irregulares sin ningún procedimiento administrativo de los embarques de crudo Coqui Coqui Full Oil incluso lo ordenó a registrar una empresa en el extranjero por la que se intermediarían todas las operaciones de compra de crudo en PDVSA las asignaciones de estos embarques se hacían con una hoja de papel donde se colocaban los datos básicos del producto y una llamada telefónica de la ISAMI a Antonio Pérez Suárez los cuales al final terminaron peleándose fíjate tú por lo que era me imagino el reparto del dinero Pérez Suárez está detenido procesado y acusado y fíjate ellos hablan de los buques asignados por ejemplo esa empresa se le asignó 15 buques por un monto de decenas de millones de dólares de esos 15 buques dice haber pagado una suma que era menos de la cuarta parte de la misma pero adivina cómo y a quién se la pagó en efectivo y directamente Antonio Pérez Suárez en su oficina donde además vio que ya había también cajas de dólares en efectivo finalmente habla bueno de la guerra que se tenían los dos al final y que nos llevó a esto pues yo creo que es lo más importante por eso las investigaciones cuando son serias le dan confianza inclusive a quienes previamente pudieran estar tercerizados vinculados directa o indirectamente en un hecho punible no sé si el público que nos está viendo y viendo hasta ahora lo ha entendido yo creo que si lo ha entendido porque al final cooperar con la justicia es llegar a la verdad y forma parte de las garantías de carácter procesal que ofrece el sistema judicial venezolano el ministerio público los tribunales etcétera nos pregunta a esta hora Francisco Romero buenas noches fiscal gracias por su excelente trabajo quería preguntarle lo siguiente ¿no sería posible estudiar la posibilidad de que la asamblea nacional sancione una nueva ley que contemple la cadena perpetua? sin duda todo es posible hay avances importantes en las reformas procesales penales en el país que de seguro poco a poco irán teniendo resultados inequívocos para ellos pero fíjate tú lo que también revelaba otro testigo se valían de empresas de maletín y pagos en criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él ¿qué te parece? o sea el Banco Central de Venezuela era como que tenían una pistola en la cabeza ¿no? los tenían amenazados de esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional lo que les permitía especular con el mercado cambiario lo que te expliqué inicialmente implosionar la moneda venezolana disparar el dólar paralelo y quebrar la economía nacional este testigo afirma nuevamente que Yoselí Ramírez refería que le sabía usaba una expresión escatológica que el Bolívar se estuviese devaluando imagínate tú chico la mano derecha de la ISAMI Yoselí Ramírez o sea le sabía a M termina en A le sabía que el Bolívar se estuviera devaluando que miraba con desdén los esfuerzos del ejecutivo para rescatar la economía y muchas veces mostraba emoción por la inflación generada por la escasez de divisas que ellos mismos creaban no esto por eso la imputación de traición a la patria es totalmente valedera y nos da un pronóstico por lo menos a estos sujetos de 30 años de cárcel sin duda además este extractivo explicaba lo que te comenté que entre Pérez Suárez y el Aysami terminó generándose una rivalidad para ver quién controlaba los dineros producidos por la venta de crudos para ellos controlaban a los intermediarios los compradores finales y en cada etapa cobraban comisiones además de vender los productos en precio por debajo del 50% de su valor pregunta Ricardo Marcano fiscal buenas noches podría estar en el Aysami recibir la pena máxima sin beneficio sin lugar a dudas claro podía suceder ¿cuánto es la pena máxima ahorita? 30 años de cárcel si él se acoge a la garantía procesal de la delación pudiera tener una rebaja de la pena pero ya vimos lo que ha ocurrido con casos brutales como el de Cancervero hubo una rebaja de la pena pero de 30 a 25 años es decir tampoco estamos eso es repito si hay si hay efectivamente una cooperación y nos lleva bueno mira estamos en una fase todavía repito de investigación que nos tiene que llevar a un llegadero apenas estas personas fueron detenidas y capturadas hoy si me permites fueron capturadas a unos minutos antes de salir yo a la locución a unos minutos antes pregunta la princesa hola princesa ¿cómo está? mis saludos y respetos gracias por sintonizarnos buenas noches fiscal quisiera saber cuál es la pena por traición a la patria y por qué no se ha reformado el código penal no ya dije 30 años la pluralidad de los delitos que expliqué pudieran llevar pudieran tener ese pronóstico fiscal y esta pregunta si se la hago yo porque todo este tema de estar el examen comienza por lo que fue el bloqueo se tuvieron que crear mecanismos financieros singulares y atípicos para que Venezuela pudiera vender su petróleo porque Venezuela ha estado bloqueada y sigue bloqueada con más de 930 medidas coercitivas unilaterales se crean estos mecanismos extraordinarios y lejos de ser un proceso que permitiera apuntalar o mantener la economía venezolana a flote fue utilizada por estos individuos para desviar el dinero y hacerse rico ellos ¿no considera usted que a la luz de lo que pasó con el caso de PDVSA Cripto hay que adecuar las leyes los procedimientos y las normas de los mecanismos de contraloría de nuestro país? es que eso comenzó a ocurrir te expliqué vuelvo al momento en que te lo describí entre noviembre y diciembre del año 2022 esos correctivos comenzaron a hacerse de forma progresiva ve que en enero del año 2023 se nombró nuevo presidente de PDVSA se removió del cargo a el AISAMI luego en marzo se da lo que implicamos la avanzada de la primera fase de la lucha contra la corrupción petrolera en PDVSA Cripto y en esto vuelvo a repetir lo importante que es el principio de cooperación entre poderes públicos en este caso el ministerio público ha dado el todo por el todo ha arriesgado el pellejo en el campo de batalla frente a las mafias delincuenciales conocidas como grupos estructurados de delincuencia organizada en contra de los terroristas que han buscado conspirar política y violentamente contra el Estado intentando magnicidio asalto de cuarteles promover guerras civiles etc igualmente esta lucha contra la corrupción en todas sus formas hemos hecho una tarea de patria que ha tenido el apoyo incondicional del ciudadano presidente de la república como jefe de estado presidente Nicolás Maduro quien ha apoyado irrestrictamente las acciones del ministerio público las investigaciones en marcha igual los tribunales penales ordinarios hemos trabajado de manera unida igual yo puedo decir la asamblea nacional del poder legislativo porque ha legislado en consonancia a todo esto que ha ocurrido yo creo que eso nos hace más fuertes nos hace más yo diría cada día más consolidado como una democracia que aplica a la justicia y lo que establece la constitución un estado social de justicia y de derechos después que usted terminó su alocución al mediodía que todos los canales de televisión se plegaron a la misma para transmitirlo ha tenido usted oportunidad de hablar con el presidente de la república que le ha dicho bueno en primer lugar ha felicitado el apoyo del ministerio público ha totalmente se ha puesto a la orden como siempre para mantener esta unidad imbatible entre los poderes los distintos poderes del estado venezolano porque aquí hay un principio aparte de cooperación somos un solo estado aquí eso es en otros lugares donde haya estado fallido donde tú ves que por un lugar va el poder legislativo por otro lado va el ejecutivo por otro lado va el sistema de justicia y tú ves que eso es un caos vamos a ver Perú, Ecuador en su momento Colombia y otros países la época de Luis Ortega no lo logró afortunadamente porque hubo una actuación de la asamblea constituyente que paró toda esa campaña que tenía para llevarnos a una guerra civil y en su demencia imagínense no solo provocar el derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido sino la ocupación militar extranjera entonces ha habido esa comunicación permanente para mantener esta misma línea de acción para proseguir las investigaciones y en ese sentido pues agradezco ese apoyo del ciudadano presidente de la república porque al final esta es la lucha del pueblo de Venezuela por la justicia por la ética por la verdad por la igualdad para que cada uno de los que vayan a delinquirse miren en esos espejos porque mire yo te lo digo por lo que pasa en el ministerio público se hace recurrente la presentación que nosotros hacemos de nuevas tramas de fiscales que se desvían de abogados que están dentro del ministerio público que se desvían y eso que ha logrado un ministerio público más fuerte son 425 ex funcionarios que hemos procesado judicialmente por ser delincuentes y hemos presentado públicamente los casos más relevantes al final que hace eso le levanta la moral al que trabaja al que estudia y quiere hacer sus cosas bien dentro del ministerio público así que yo yo culmino la lucha contra la corrupción es una lucha a favor de la ética de la verdad de la decencia y eso no tiene sesgo político o ideológico ahora bien lo que me falta y seguro lo voy a ver ojo defensores que le van a salir a la ISAMI ay pero porque se lo llevaron ahora pero señor que quiere usted entonces antes de estar detenido porque no estaba detenido ahora algunos algunos están escribiendo ah pero porque se lo llevaron detenido o sea de verdad mira es como los asesinos de cancereros y porque no está presa Améstica Améstica era la que estaba en la casa eran tres murió cancerbero murió Molnar ella no ella la sospechosa después que logramos la captura de Améstica y que delatara ella y el hermano ah no no pero esos no son entonces bueno ¿quiénes son? o sea es algo increíble ¿no? afortunadamente Boris eso es el 1% porque el 99% cree totalmente en estas revelaciones que cada día hacen repito que Venezuela sea un ejemplo en el hemisferio occidental porque yo no veo en otro país que ocurran este tipo de acción tan severa a nivel de justicia que lo que hace es que haya un clima de paz no sé si me entienden mira la actuación del Estado venezolano y el Ministerio Público como titular de la acción penal ha logrado que el delito tan grave de homicidio calificado en el país se haya reducido casi un 90% Boris que el delito de robo de vehículos que era constante en un 90% que las denuncias las denuncias que existían de violación a derecho humano casi a más de un 40% desde delitos graves a menos graves hay una reducción cada día más grande ¿por qué crees tú eso? porque hay una lucha sin cuartel contra el delito y eso tiene que ser finalmente aplaudido por todos hay algo que me ha ocurrido recientemente fiscal en los últimos años que usted está como jefe del Ministerio Público y tengo que confesarse que es que a veces uno está tranquilo en su casa escribiendo una nota revisando los portales y sale en el noticiero rueda de prensa del Ministerio Público y ya me causa mucha sorpresa cada vez que yo veo que usted está en la televisión salgo corriendo y le subo el volumen para ver qué va a decir usted porque quizás lo que ha pasado con su gestión es que ha causado mucha sorpresa en la opinión pública cada vez que usted da una declaración de prensa y da anuncio como el de hoy que tomaron por sorpresa a mucha gente y aquí va mi última pregunta ¿habrá más sorpresas? claro que sí ¿cuál? no, no no me voy a autotudiar como tú querías en otro programa preguntarle vamos avanzando es lo más importante y hay un clima de confianza empezando este año 2024 el 2024 un año de paz de sosiego de convivencia de prosperidad de lucha por nuestra soberanía de lucha por que Venezuela sea como en efecto lo estamos siendo un país ejemplo donde todo el mundo quiera venir aquí a invertir a trabajar a viajar a vacacionar y que los pocos renegados los pocos odiadores de todas las horas cada día menos como sufrían en Semana Santa oye mira ve como está esta gente vacacionando en una playa como están gozando bueno y que quieres tú señor ellos están desde una computadora viendo todo eso también en un resort pero en su mente de extrema oposición fanática no sé si me captas les duele que Venezuela pueda tener esos momentos de felicidad de paz de alegría de unidad familiar bueno acostúmbrense que ese va a ser los 365 días de nuestro pueblo de tranquilidad de paz y de prosperidad bueno ustedes lo escucharon al fiscal Tare William Saab déjeme estrechar su mano muchas gracias hermano agradecer su comparecencia en nuestro programa de televisión me están diciendo los chicos de producción que esta es la entrevista más larga que usted ha dado en televisión una hora y media duró continuo la entrevista bueno hermano eso es culpa de Gori me está diciendo la productora que le siga preguntando decía un tubazo a Lenny no no va a dar un tubazo por ahora no pendiente de la rueda de prensa los domingos y los mediodías corrijo porque cualquier cosa puede ocurrir me equivoco cualquier cosa puede ocurrir hasta un día feriado hasta un día feriado corrijo mira vamos de inmediato con una información que desafortunadamente no es tan positiva y que ha hecho sentir luto en la población venezolana y es que desafortunadamente el padre del comandante Hugo Chávez ha pasado de plano Hugo de los Reyes Chávez fiscal que pasó quería referirte que aprovecho este programa que lo ve toda Venezuela para darle mis sentidas condolencias mis sentidos pésame a toda la familia Chávez particularmente a los hijos de Hugo a Adán a Delis a Aníbal a todos a sus nietas nietos por ser un hombre ejemplar lo traté bastante su sencillez su humildad su don de gente mira yo te puedo dar anécdotas no lo había dicho antes pero Hugo de los Reyes Chávez me llamaba a mi teléfono para pasarme casos para que yo abogara por algún campesino de Varina por alguna persona que había sido violada en sus derechos él mismo con su voz yo decía increíble este hombre en su etapa ya de mayor longevidad y todavía tiene la delicadeza de ayudar al prójimo así que bueno gloria eterna a Hugo de los Reyes Chávez padre del eterno inmortal Hugo Chávez y a su familia y que descanse en paz